Sin mucho grado un tutorial Este es el Genius Massfire Blaze 3 que es compatible con Playstation 3 también y con PC Y este es el joystick original del Xbox 360 y con eso estamos jugando el GTA IV En ese humilde equipo Atron X2 5200 3 GB de RAM de R2 800 MHz y una Giphor 9400 GT de 1 GB que mal la conexión, me tengo conectado en el front ¿Puedes hacer que mi masculinidad desaparece? Pero estoy aquí para entretenerlo No! 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 Gracias.